¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí John Asti Calaparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad de la serie de The Last of Us. Una serie que ya está tomando de nuevo la actividad tras el parón navideño y tenemos novedades. Novedades en forma de imágenes, en movimiento de algunos de los sets, de algún set, de uno de los sets al menos que están utilizando actualmente de la serie en Calgary, en Canadá. Concretamente de la parte de Left Behind, concretamente de una de las partes que no dependen de la presencia física en el set de rodaje de su actor principal, Pedro Pascal, Joel. Ya sabemos que ahora es el momento de Ellie, es el momento de Bella Ramsey, es el momento de Riley, es el momento de Storm Raid, así que es el momento de grabar Left Behind. Y tenemos imágenes del set de rodaje, de uno de los sets de rodaje de esta parte del videojuego y de la serie. Ya sabéis que si os gusta lo que hago, aquí os dejo mis redes sociales, en Twitter voy publicando todas mis mierdecitas, en YouTube os doy la lata con estos vídeos y con las curiosidades y con todo lo demás. Y en Twitch lo hacemos todo, pero en directo. Así que es lo mismo que Twitter y YouTube, pero todo junto y en directo. Más pesado todavía. Vamos al kit de la cuestión. Vamos a ver set de rodaje de Left Behind en Canadá, en Calgary. Vamos a indagar en uno de las instalaciones para ver qué puede dar de sí esa infraestructura, esa estructura, ese escenario, ese centro comercial para grabar posibles otras secuencias. Y también tocaremos el tema de dos nuevos directores, muy por encima, porque no hay mucho más que añadir, simplemente nombres y apellidos. Y el tema de, por fin, la liberación del Instagram secreto de The Last of Us oficial en HBO, pero en Instagram. Hola, Aku, ¿qué tal? Vale, muy bien, gracias. Llevo tres horas sin verlo, ¿eh? Tres horas sin verlo. Es empezar a hacer vídeo y venirse aquí. Eh, ya está, ya está, ya está, ya está, sí, me dejas ahora, pero te vas a poner tranquilo aquí, vale, espero. Eh, ya no te puedo cortar las uñas porque te las corté ayer, o sea que no puedo hacer nada. Gente, vamos al lío y empezamos, y empezamos, y empezamos, por, vámonos al Google Earth. Nos vamos al Google Earth, estamos en el, y como estáis viendo, esto es Calgary. Esto es Calgary, aquí hemos grabado, o sea, grabado las dos universidades, la zona de cuarentena de Boston, el museo, el puente, aquí están todos los sets de rodaje que ha tenido la serie hasta ahora, o que está teniendo la serie hasta ahora. Pero es que hay uno nuevo. Nos venimos aquí arriba, fijaos, eh, desampliamos un poco, hacemos el anti-zoom, y nos vamos aquí. Centro comercial Left Behind. Este es el centro comercial donde se están grabando algunas de las escenas de Left Behind. Concretamente, las escenas de Left Behind, pre-conocer a Joel, es decir, la historia de Ellie con Riley. Es este centro comercial, el Northland Village, que tenéis aquí a las afueras de Calgary. En este centro comercial. Todo esto de aquí dentro es un centro comercial, esto es un Walmart, pero todo esto es un centro comercial, fijaos, aquí hay una de las entradas. Northland Village. Esta quizás, seguramente sea la entrada principal. Es la South East Mall Entrance, es la entrada sudeste, pero hay otras entradas. Está la entrada de la parte posterior. Esta es una, esta es otra. Ahí la tenéis. Gracias a Google Earth podemos ir físicamente aquí. North East Mall Entrance. Entrance, bueno, un centro comercial, un centro comercial como podría ser otro cualquiera. Vamos a entrar en ese centro comercial y lo hacemos gracias a un vídeo de YouTube. Lo hacemos gracias a un vídeo del canal Travel North America. ¡América! Pues nos vamos a la entrada noreste del centro comercial. Ok, entonces estamos revisando el Mall North East Mall en Calgary, Alberta. Calgary, Alberta. All right, all right. Oh yeah. Como diría Elvis Presley. Nos metemos en el centro comercial y vamos a hacer un poquito de visita porque vamos a ir haciendo paradas. Este vídeo ya me lo he visto y vamos a ir haciendo paradas. Fijaos en el suelo, el suelo, fijaos en las baldosas blancas, negras, grises. Es un dibujo que vamos a ver próximamente en este mismo vídeo. Hay que ver, cuando no hay novedades de la serie, cuando no hay novedades de videojuegos nos tenemos que inventar las cosas para ver cositas de la serie. Fijaos aquí, vamos a hacer un pause bien bonito. Rediscover Northland Mall. Redescubre, el centro comercial, Northland, tal. ¿Os quedáis con esto, no? Vale. Dejadme poneros, pincharos una imagen de los sets de rodaje de la serie en HBO. Una imagen que ha salido de la misma cuenta que os voy a mostrar ahora. De la cuenta de Last of Us HBOs, que es una cuenta que no es de las más habituales. Las más habituales seguramente serían de Last of Us Updates, de Last of Us HBO Status. Pero hay esta, que no es muy conocida. 437 seguidores, darle un buen like porque publica cosas interesantes, aunque de forma más esporádica. Que ha ido colocando, pues, entre otras, esta imagen. Esta imagen, lo estáis viendo, vamos a verlo mejor así, recortadito por abajo. Rediscover Liberty Gardens. Rediscover Liberty Gardens. Fijaos que pone el cartel original. Rediscover Northland Mall. Han aprovechado el escenario original, o sea, el centro comercial original, para reconvertirlo a Rediscover Liberty Gardens. Y diréis, Liberty Gardens me suena de algo. Los que seáis más fans recalcitrantes de The Last of Us, rápidamente os habrá venido a la cabeza esto. Liberty Gardens. Aquí tenéis a... ¿Por qué no se ve del todo centrado la imagen? ¿O son manías mías? Sí, sí que se ve centrado. Liberty Gardens. Liberty Gardens. Es el centro comercial de Left Behind, el principio de Left Behind, o al menos el momento en el que Ellie va con Riley a ese centro comercial para, pues, pasar un rato fuera de su zona de entrenamiento, de su zona de residencia, en el orfanato. Left Behind, puro y duro. Fijaos cómo las piezas van encajando. Se anuncia la actriz de Left Behind, se anuncia la actriz de Riley. Vemos el escenario de Left Behind. No está Pedro Pascal. Todo encaja. A, B y C es ABC. Todos los caminos llevan a Roma. Por eso decimos que no siempre necesitamos pruebas exactas o confirmaciones oficiales para ver que están haciendo lo que estamos diciendo. Left Behind, Liberty Gardens. Hemos visto el... El... Aquí el centro comercial. El Northland Mall. Vamos a ir a conocer este centro comercial y lo conocemos en su propia página web. Y aquí tenemos el propio mapa, el propio plano del Northland Village. Y aquí tenéis el mapa de lo que es el centro comercial. La entrada que hemos visto en el vídeo es esta de aquí. Vamos a hacerla un poquito más grande. La entrada del centro comercial que hemos visto en el vídeo es esta de aquí. Que entras aquí y a la derecha de esas imágenes que luego veremos hay unas escaleras que suben hacia arriba a la segunda planta. Para que os hagáis una idea, el set de rodaje que hay ahora mismo montado o del cual al menos tenemos constancia, está en la parte inferior de aquí y la parte superior de aquí. De momento es lo único de lo que tenemos confirmación, que tenemos constancia, que está el set de rodaje montado. Pero, ¿qué da de sí este centro comercial para poder representar los momentos de Left Behind? Yo voy a hacer así, voy a hacer un poquito de zoom y os voy a poner estas dos plazas, estas dos zonas céntricas. Y os voy a dejar unos segundos para que me penséis. ¿Tú estás pensando, Aku? Tú no piensas, ¿no? ¿Habéis pensado ya? Bueno, si estáis un poco espesos barra espesas, os voy a dejar un ejemplo. Podría ser que aquí hicieran esto, el carrusel, el carrusel, la escena de los coches pegándole ladrillazos. Puede ser que vayan a recrear esto en esta zona céntrica, en estas zonas céntricas. ¿Cabría la posibilidad? ¿Veremos recreada la escena de Riley y Ellie en el carrusel con la posterior parlamenta exposición de los chistes malos? Lo dejo en el aire. Lo dejo en el aire. Ok, y no me quedo... no voy a dejar que se vea más este vídeo porque me voy a poner ñoño porque esta escena es preciosa. Es una de las mejores escenas de Left Behind. Ahí está encima de la mesa. ¿Creéis que vamos a ver la escena del carrusel en la serie de The Last of Us en HBO? ¿Irán más al grano o le prestarán el mismo detalle y la misma atención que en el videojuego? Es más, hay otro escenario que se podría recrear en la serie y que daría de sí el centro comercial. Porque en el centro comercial... No se estará quieto, Acuno. No se estará quieto. En el centro comercial... Tenemos el centro este que estamos viendo ahora. Este es uno de los puntos céntricos. Está en una de las plazas del centro comercial. En el centro comercial hay... EB Games, una tienda de videojuegos. ¿Veremos esto? ¡Oh! ¡Mírame! Veremos... Rayas Arcade. Veremos un sitio de videojuegos. Veremos la pasión de Ellie por los videojuegos en la serie de The Last of Us. La pasión de los videojuegos que no ha jugado en su puta vida. ¡Hala! ¡No puede ser! Te lo dije. Veremos esto... He aquí la cuestión. He aquí la cuestión. Veremos el momento Rayas Arcade. Lo dejo encima de la mesa y si queréis lo cogéis y si no lo dejáis. Más cuestiones de este video. Vamos a seguir viendo imágenes de este centro comercial de North... Northland Village. Fijaos. Esperaos, que me llaman por teléfono. Ya estoy aquí, ¿eh? Perdonad, ya estoy aquí. Llamadas de teléfono mientras grabas un video. Y... Y yo los videos los grabo de pe a pa sin interrupción. Excepto en estos casos. Vamos a seguir viendo imágenes de este Northland Mall. Porque si os fijáis, los pasillos interiores nos pueden recordar bastante a Left Behind. Al centro comercial de Boston. Tanto por las vitrinas, por las claraboyas del techo. Como por la estructura de los pasillos y de las tiendas. Vámonos a Left Behind. Vámonos a la Curiosity Edition. Esto es la Curiosity Edition. Ahora sí. La estamos viendo en directo. La estamos viendo en directo. Vámonos al centro comercial. Porque si entramos por aquí. Fijaos que las claraboyas del techo. Pues pueden recordarnos algo. Tanto desde fuera como desde dentro, ¿eh? Pueden recordarnos algo. El hecho de que tenga una vitrina. Una vidriera superior. Al videojuego, ¿no? Nos pueden recordar algo. O sea, no va a ser un centro comercial idéntico. Obviamente. Pero nos puede recordar algo. Por no hablar, pues, de los típicos pasillos del centro comercial. Con tiendas a los alrededores. Ya sea más ancho, más estrecho. Pero un pasillo de un centro comercial, pues, es lo que es. Tanto en la parte superior del Left Behind. Como en la parte inferior. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Donde hay espacios anchos. Y hay, pues, tiendas a los alrededores. Ahí no hay nada cargado. Porque me estoy saltando el juego. Estoy rompiendo el juego. Y aún no está cargado, ¿no? Pero nos podría recordar a algo así. Nos podría recordar a algo así, ¿no? Fijaos que también aquí hay una claraboya en el techo. Daría el pego. Daría el pego. Dentro de las posibilidades, daría el pego. Daría el pego totalmente. Vamos a seguir viendo, va. Vamos a seguir viendo y vamos a ir a parar al minuto 6.51 del vídeo. Que es donde... Fijaos que aquí volvemos por donde hemos venido. Volvemos por donde hemos venido. Vamos a parar a la entrada. Aquí está el Rediscover. El Rediscovery. North London Mall. Y aquí, nada más entrar a la derecha, como estamos viendo en las imágenes, entrar al respecto al vídeo, ¿eh? Aquí están estas escaleras mecánicas que van hacia la parte superior. La única zona de la planta superior del centro comercial. Porque si os fijáis, el centro comercial... Vamos a reducir aquí el mapa. Solo tiene una segunda planta. Y es un pequeño recoveco que solo está encima de esta estructura de aquí. Que es lo que estamos viendo aquí. Pues sube las escaleras mecánicas. Y vamos a parar aquí arriba. Unas escaleras mecánicas que... Las estamos viendo aquí. Las estamos viendo aquí. Podríamos verlas en la serie. Ahí en el vídeo. Las podríamos haber visto ya en el vídeo. Pero vámonos aquí porque fijaos. Vemos cómo estas escaleras mecánicas serían... Podrían ser... Con esta imagen que vamos a ver ahora... Estas escaleras mecánicas, mejor dicho... Estoy haciendo esto... Hoy me está saliendo el vídeo un poco regulero. Van a parar a una planta superior. De la cual ya hemos visto imágenes con el set montado. Vamos a hacer pausa aquí. Vamos a hacer pausa aquí. Veis esta columna. Y veis este suelo. Esta... Media luna. Esta curva en el suelo. Veis esta columna. Fijaos que la columna aquí es verde. Pero verde porque... Tiene una superficie encima. Y la han manchado. Pero fijaos que la estructura de la columna es... Tablón, tablón, tablón. Y aquí igual. Tablón, tablón, tablón. Y fijaos que aquí hay una curva en rayola en el suelo. Y aquí hay una curva en rayola en el suelo. Estamos en la planta superior. Esta imagen del set de rodaje, igualmente extraída del perfil de Twitter de Last of Us, HPOS. Esta fotografía está extraída de la planta superior. Y está todo el set montado ya con hojas, con destrucción. Ha habido un apocalipsis. Ha habido un apocalipsis. Y... Nos vamos al minuto 6.22 del vídeo. Porque si hemos visto... Estas escaleras mecánicas que os decía. De la entrada. Estas son las que hemos visto ya en imágenes, en vídeo. De ese perfil de Last of Us HBO. Que lo estamos viendo ahora. Este vídeo es de la planta superior bajando a la planta inferior. Estas escaleras mecánicas las hemos visto ya. Están decoradas. Yo creo que por ahí van a pasar Bella Ramsey y Storm Raid. Aquí abajo iríamos a parar la entrada de Rediscover Liberty Gardens. Estaría aquí la pared de la derecha. Sería la pared azul, Rediscover Liberty Gardens. Y aquí a la izquierda. Fijaos la pared azul. Y aquí a la izquierda estaría la entrada. Ahí está la entrada al centro comercial. Un centro comercial que también, todo se ha dicho. Va a sufrir una reforma a principios del 2022. Que va a convertir un centro comercial tapado, como es ahora cerrado. O a uno al aire libre. Así que... Pueden aprovechar la destrucción de las obras para los de The Last of Us. Pues lo dicho. Estas escaleras mecánicas que ya las vemos en Leffy Heim. Y en varios momentos. Las vemos al principio del nivel. Las vemos en la zona inicial. Antes de bajar a donde se encuentra... Donde teóricamente se encuentra... Wiston. El soldado amigo de Ellie. De Fedra. Y también las vemos... Estas son las primeras. Y aquí son las segundas. O sea, vemos... Vemos escaleras mecánicas. Posibilidad de... Verlas recreadas en la serie. Porque ya aparecen en Leffy Heim. Fijaos que esta es la zona de Wiston. Esta es la zona de... El soldado... El soldado de Fedra. Que conoce a Ellie. Y le ha enseñado a montar a caballo. Y ahí están los... Las pertenencias de princesa. Que es el caballo... Que es el caballo de Winston. Con su cepillo. Su beber agua. Su montura. Y teóricamente. Si no recuerdo mal. El caballo duerme aquí. Porque esto está todo lleno de... Está todo lleno de paja. El caballo duerme aquí. Y esto está todo lleno de paja. Porque es lo que... Es lo que le da de comer al caballo. Pues a ver. Hay motivos para creer que lo van a recrear muy bien. Leffy Heim en ese centro comercial. Hay muy buenos motivos para creer que van a recrear muy bien. Leffy Heim en la serie de The Last of Us en HBO. Y... Si os he dicho antes. Quedaos con la copla de las rayolas del suelo. De las baldosas del centro comercial. Es porque... Quiero que recordéis. Fijaos en el suelo. Quiero que recordéis que esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Fijaos en ese suelo. Fijaos en ese suelo. En esas baldosas negras, grises y blancas. Esto ya lo hemos visto. Así que... Todo está grabándose en el mismo sitio. Llevan ya semanas de montaje. O al menos de montaje. No de grabación. De montaje. Para preparar todo lo que se viene de grabación con Bella Ramsey y con Storm Raid. Leffy Heim en marcha en la serie de The Last of Us en HBO. ¿Quién lo estará dirigiendo todo esto? Porque esta es la otra pregunta del millón. Por cierto, antes de pasar de página de temas de directores. Fijaos otro vídeo de HBO. De Last of Us HBO. El perfil de Twitter que hemos visto antes. Heim en marcha en la serie de The Last of Us. ¡Get up! ¡Get up! ¡Eh! Levanta. Get up. Mi teoría. Son siete segundos de vídeo solo. Pero da mucho que pensar. Obviamente esto es un cadáver de mentira. Asset de un escenario. Un escenario al aire libre. Está lloviendo. ¡Eh! ¡Get up! ¡Get up! Está lloviendo por el ruido de las gotas de agua. Por las gotas de agua en este cubo tal. Para tanto, esto no es un escenario del centro comercial. ¿Podría ser perfectamente un escenario del tejado del centro comercial? ¡Eh! ¡Get up! ¡Get up! ¿Podría ser algún luciérnaga abatido por Fedra? ¿La ropa que llevan es bastante de luciérnaga? ¿Es bastante de luciérnaga? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Para mí qué va a ser eso? Este, un escenario alrededor del centro comercial o a lo mejor alguien que retuvo Winston, el amigo de Ellie, el left behind y que Ellie y Riley lo pasan por al lado y lo ven y dicen, hostia, vaya mierda, ¿no? ¿Y esto hacía Winston? ¿Y esto hace Winston? ¿O sea qué? ¿Podría ser perfectamente? Veremos, veremos. Y ahora sí, lo que os decía. Nuevos episodios, nuevos rodajes. Esto lo estará dirigiendo alguien. Bueno, no sabemos quién lo está dirigiendo. Pero sí sabemos que hay dos nuevos directores confirmados, director y directora, en la serie de The Last of Us para HBO. Y lo sabemos gracias a Directors Guild of Canada, Alberta, esta web donde se recogen todas las informaciones de las producciones que se llevan a cabo en la zona de Alberta. De Last of Us, vamos a ampliarlo, director Craig Magin, Yasmil Asvani, Cantemir Balagov, Neil Drangman, Peter O'Hare, Lisa Johnson, Jeremy Webb. Jeremy Webb, lo tenéis aquí, su perfil de IMDB. Un director que ha sido nominado como director en los premios Emmy y BAFTA, que ha trabajado en series como The Hombrel Academy, Al Altered Carbon, ha trabajado también en otras de Punisher, Legion... Bueno, ha trabajado en capítulos sueltos de estas series. Fijaos que en Madame Secretari, un episodio, en Mercy Street, tres episodios, en Colony, dos episodios, en The Punisher, tres episodios, en The Last of Us, aún no figura en la web de IMDB, pero al menos uno va a tener. Y tres cuartos de lo mismo con Lisa Johnson. La tenéis aquí. Lisa Johnson que se incorpora como la segunda mujer directora confirmada de la serie The Last of Us tras Yasmil Asvani. Aquí tenéis Lisa Johnson que ha tenido un currículum reciente como, por ejemplo, en la serie Physical, tres episodios, en Silicon Valley, en dos episodios y, bueno, American Horror History, un episodio. Algo habrán visto para que se incorpore al cartel de directores de la serie de The Last of Us en HBO. Veremos cuándo sabremos quién está detrás de los episodios actuales. Recordad, Kantemir Balagov, uno y dos. El tres no se sabe. El cuatro apunta a Neil Drankman, no está confirmado. El cinco, Peter Oar. El seis, A. El siete, Yasmil Asvaniq, el de Jackson. Faltaría por saber el tres. Teóricamente iba a ser el cuatro, Ali Abassi, pero ya se sabe que no. Veremos si Ali Abassi sigue en la serie o no. Según el documento de Directors Guild of Canada, no figura Ali Abassi, a pesar de que aquí figuran directores que no están allí. Allí no está Neil Drankman ahora mismo. Allí no está, aparentemente, Kantemir Balagov. Y están figurando ahí. Yasmil Asvaniq ya ha abandonado Canadá. No están allí, pero siguen figurando como directores. Entonces, veremos. 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 Sin rastro de Ali Abassi, veremos. Y de esto, y ya para rematar el vídeo, ¿sabéis? ¿Os acordáis del Instagram secreto oficial de The Last of Us? Un Instagram que no tenía ninguna persona siguiéndola, que solo seguía a una persona, que solo había hecho una publicación y que estaba con el candado privado y con el verificado. Es decir, hostia, ¿cómo puede ser que le den el verificado a una cuenta que no sigue nadie? Bien, porque esa cuenta era oficial. La cuenta de la serie de The Last of Us en HBO. Tenía candado hasta ahora. Se ha publicado. Ahí lo tenéis. Esta es la cuenta oficial de la serie de The Last of Us. O al menos la cuenta oficial de The Last of Us en general. Yo he dicho así la serie muy abiertamente, pero no digo de la serie. Es la cuenta oficial, oficial, oficial de The Last of Us. Aquí no pone que sea serie, no pone que sea videojuego. La cuenta oficial en Instagram de The Last of Us. Y se ha publicado, se ha enseñado esta publicación, que atención, es del 2 de agosto. Y simplemente es Bienvenidos al Instagram de The Last of Us. Una cuenta que ya sigue actualmente personalidades como Peter O'Hare, director de la serie, Merle Dandridge, actriz, Gabriel Luna, actor, Bella Ramsey, actriz, Stone Raid, actriz. Vamos, el que trabaja en la serie de producción, en la producción de la serie y que hizo ese vídeo del centro comercial. Vamos, que es una cuenta oficial, que es de The Last of Us. Lo siguen más actores y actrices. Veremos qué es lo que nos van a decir con el paso del tiempo en esta cuenta oficial. Gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Pensaba que el vídeo sería más cortito. Como siempre, ha durado casi media hora. Hemos visto nuevas imágenes y nuevos vídeos de los sets de rodaje del centro comercial de Northland Village, en Calgary, en Alberta. Hemos conocido el centro comercial. Sabemos incluso que ese centro comercial va a sufrir una remodelación a principios del 2022. Si no lo sabíais, ya lo sabéis. Hemos visto nuevos directores. Hemos visto el Instagram de The Last of Us. Hemos visto a Aku. Y me habéis tenido que aguantar a un servidor. Espero que os haya sido leve. Si os gusta el contenido que hago, ya habéis visto los cartelitos. Se me cuidan. Nos vemos cuando hayan más novedades. Y espero que no tarde mucho. Gracias. Gracias.